Música La situación del presidente se tamañaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Se acercaban las elecciones y el dictador Porfirio Díaz buscaba la no reelección, compartiendo sus ideas con José María Pino Suárez. Y abajo de que su vida explotaba contra los hermanos mexicanos. No puede ser que el general Díaz quedara mal. No hay desglasmo con los par de fundamentar un hecho. Esta puede ser nuestra bandera para levantar en armas y expulsar al mal gobierno. Bueno, sí, aprovecharíamos al descontento de los campesinos y toda la clase trabajadora. Y el aplauso más fuerte para estos pequeños de la escuela Emilia Nostalbata. Con este cuadro revolucionario y con estas pirámides que están explotando en esta mañana. ¡No! 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 Después de muchas batallas, la sociedad mexicana logra la victoria, dando fin a la dictadura de 30 años del general Porfirio Díaz. Marieta, no seas foqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos, que no quedan son puros malos. Su mamá dijo Marieta, que hay clara pretensión, que hay que crecer el pelo y el vestido tan trabón. Porque la mujer que tiene, el vestido tan perdido, cuando llega a se agacharse se le rira muy bonito. Marieta, no seas foqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos, que no quedan son puros malos. La Marieta fue un mandado, que su mamá le enterró, pero estando en el mercado, a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. Sin embargo, había otro México más romántico y más lejano de la realidad, pero también muy interesante y digno de mencionar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.